¡Hey! ¿Qué pasa titulares? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y es que hoy les traigo mis predicciones a la jornada número 12 de la apertura 2021 de la Liga MX Femenil Y es que como siempre nos han regalado muchos goles desde la jornada pasada Creo que lo más destacable fue el partido entre el Tijuana y las Rojinegras del Atlas Que dieron un muy buen partido, el Tijuana le dio bastante pelea a las Rojinegras De hecho fueron ganando por un gran lapso del tiempo Al final a las Rojinegras le dieron la vuelta Pero las Cholas tienen su mérito de haber ido ganando bastante tiempo Y pues se nota que están subiendo bastante su nivel Y que ya pronto podrán competir bastante bien en esta liga El América se llevó el clásico joven entre el América y Cruz Azul Dos por uno ganaron las Águilas En un partido que a mí me pareció agradable de ver Y estuvo bastante bien Mis Tigres siguen goleando, siguen invictos en esta liga No hay quien las detenga y llegan de ese modo al Clásico Regio Que se viene en esta jornada número 12 Por su parte las Rayadas vienen de ganar también 3 por 1 al León En un partido bastante bueno La verdad las Panzas Verdes vienen mucha pelea también Y pues la verdad me agradó bastante ver este juego Y las Rayadas también llegan peligrosas a lo que viene el Clásico Regio Ahora sí sin más preámbulos y sin nada más por decir Vámonos con mis predicciones Arrancamos esta jornada número 12 con el partido en el Kraken Entre las del Mazatlán contra las Gallas del Querétaro Un partido que creo que son amplias favoritas la del Querétaro Sin embargo no diré que el Querétaro está muy bien que digamos Pero pues tienen un rival bastante fácil Y es el Mazatlán que van hasta el último lugar de la tabla general Por lo tanto creo que por posición de la tabla Tengo que poner el Querétaro como favoritos Y el Mazatlán pues digo viene de empatar Pero aún así tiene mucho por mejorar Seguimos en el Estadio Azteca para el partido entre el Cruz Azul Contra las Panzas Verdes del León Ambos equipos vienen de perder El Cruz Azul por su parte contra el América Y el León contra las Rayadas Ambos equipos tenían rivales bastante difíciles En la jornada número 11 Este partido entre las de la Máquina Celeste El Cruz Azul contra las Panzas Verdes Creo que puede estar bueno Puede estar entretenido Puede haber muchos goles Sin embargo yo creo que las favoritas vendrían siendo Las del Cruz Azul Y creo que también cabe decir que en teoría son ampliamente favoritas Ya que el Cruz Azul está en una posición de entrar a la liguilla Y el León se encuentra en el lugar número 15 En los últimos lugares Sin embargo yo no le recomiendo al Cruz Azul que se confíe Ya que yo vi el partido que tuvieron las Panzas Verdes contra las Rayadas Y la verdad es que no jugaron nada mal Y pues es un equipo que de repente te puede llegar a dar sorpresa Y nos vamos con la verdadera cereza del pastel Lo que yo creo que es el partido más esperado en torneo tras torneo En esta Liga MX Femenil Y es que tenemos el clásico regio entre las Pelinas Las Tigres, las Amazonas contra las Rayadas del Monterrey Y es que estos clásicos en la Femenil se ponen increíbles La experiencia es 100% recomendable Por lo que te recomiendo que de perdido una vez en tu vida Vivas este partido en vivo y en directo La verdad es que creo que va a estar muy apretado Como está en cada clásico regio en la Liga MX Femenil Van a dar bastante pelea Puede haber bastantes goles Así como no puede haber tantos La verdad es que son partidos muy impredecibles Cuando juegan las Amazonas contra las Rayadas Por lo tanto creo que es muy difícil elegir unas favoritas Sin embargo creo que obviamente me iré por mis Amazonas las Tigres No solo por el corazón y hacer lo que están pensando Sino porque pues las Tigres vienen invictas No han perdido en creo que 30 partidos aproximadamente Y pues están dominando cada aspecto de la Liga goleadora Que es Katy Martínez Mejor defensiva, mejor ofensiva Van en primer lugar Van invictas Entonces tienen todo para ganar este clásico regio Sin embargo obviamente no es para confiarnos Pero yo creo que Tigres se lleva los 3 puntos Pero con respeto al rival Cabe recordar que Tigres tiene una baja importante Que Natalia Villarreal Sin embargo creo que el equipo felino Tiene con que suplirla Para poder llevarse como quiera este clásico regio Aunque si viene siendo una baja bastante fuerte Y nos vamos al partido entre las Tuces del Pachuca Contra las Universitarias Las de Pumas Y es que creo que puede estar apretado este encuentro Creo que puede estar bueno Sin embargo creo que aquí las Pumas son favoritas Para llevarse los 3 puntos Ojalá le dieran una clase Una cátedra a la Varonil Porque realmente la necesitan Y la Femenil parece que si está dando la cara Por esta institución Pero bueno Continuando con este partido El Pachuca está en el lugar número 12 El Pumas está en el 8 Por eso creo que puede estar apretado Pachuca está luchando por meterse en la liguilla Pumas está luchando por mantenerse Entonces creo que van a dar bastante pelea Y por eso creo que me voy a ir en empate Y agárrense porque tenemos otra emoción En esta jornada número 12 De la apertura 2021 Y es que tenemos también Clásico Nacional Los de la Ciudad de México También tienen su cereza del pastel Las Chivas del Guadalajara Enfrentándose a las Águilas del América Y pues obviamente Un clásico siempre trae emociones Siempre son impredecibles Porque los equipos juegan distintos Estos partidos Saben que son importantes Para cada ciudad Y pues creo que Son favoritas las Chivas Pero como digo Aún así Pues el América Obviamente va a jugar con todo Porque estos partidos Son diferentes Entonces agárrense Porque en esta jornada Tenemos Clásico Regi Clásico Nacional Vaya emociones Que vamos a tener Este fin de semana Y continuamos con el partido Entre las Rojas y Negras Del Atlas Contra las Centellas Del Necaxa Creo que son favoritas Las del Atlas Si bien les he dicho Que el Atlas Se está volviendo De los equipos fuertes A pesar de que ahorita Como que anda Temblando ahí Como ha jugado Empezó muy bien Pero siento yo Que se han descuidado Un poco Y el Necaxa Pues ahí va subiendo Lugares Van en décimo lugar De la tabla general Por lo tanto Como quiera Pongo el Atlas Títulos de favoritos Pero pues El Necaxa Les puede dar Bastante pelea Ya que repito Las Rojas y Negras Están descuidando Un poco Sé que vienen De ganar Contra el Tijuana Pero aún así Yo en un inicio De torno Las veía Todavía más Claramente Favoritas En cada partido Que jugaba Y nos vamos Al partido Entre las Diablas Rojas Del Toluca Contra el Santo Laguna Ojo Con las Galaguneras Ya que vienen Jugando muy bien Se ve que quieren Ya un primer título En esta Liga MX Femenil Y pues Andan luchando Con todo Van en cuarto Lugar de la tabla general Se están volviendo Un equipo bastante fuerte Por el campeonato Recordemos que Le empataron Dos a dos A un equipo Como Las Rayadas Un rival nada fácil Hace como dos O tres jornadas No recuerdo muy bien Y pues Ahorita contra el Toluca Que van en lugar Número 14 Creo que el Santos Es amplio favorito Y se lleva Los tres puntos Y ojo Porque cada vez Vamos viendo Ahí más equipos Que pueden ir siendo Ya candidatos A los campeonatos Y continuamos Con el partido Entre el Atlético de San Luis Contra las Bravas de Juárez Por su parte El Atlético de San Luis Viene de empatar Y Juárez Viene de perder Sus respectivos partidos En la jornada Número 11 Por lo que Creo que este partido Realmente creo que Va a estar algo apagado Es el antepenúltimo Contra el penúltimo Lugar de la tabla general Realmente Son los equipos Que tienen que mejorar Bastante Por lo que Creo que en este partido Me voy a ir Por el empate Y va a ser Un empate Bastante X Y va a ser Un partido Que realmente No pinta Para mucho Ojalá Me equivoque Y cerramos Esta jornada Número 12 Con las Cholas De Tijuana Contra las Camoteras Del Puebla Un partido Que creo que Puede estar apretado Pero yo Aún así Claramente favorito De las Cholas Del Tijuana Realmente Más sorprendido Cómo van escalando Su nivel futbolístico A las Cholas Y pues Digo Realmente El Puebla También suele dar Pelea bastante Pero creo que El Tijuana Está bastante Motivado Vienen de perder Contra el Atlas Pero pues Hay que entender Que las Rojinegras No eran un rival Fácil Para el Tijuana Por lo tanto Yo creo que Con el Puebla Van a batallar Un poco menos En llevarse los Tres puntos Pero bueno Titulares Hasta aquí Mis predicciones De la jornada Número 12 De la apertura 2021 De la Liga MX Femenil Ponme aquí En los comentarios Cuáles son tus Predicciones Y cuál es el partido Que más esperas Ya supongo que es O el Clásico Regio O el Clásico Nacional Del que más esperas Pero si es Algún otro Pónmelo aquí En los comentarios Comparte este video Con todos tus conocidos Para que ellos También puedan unirse A esta gran familia Este gran canal Que estamos agradecidos Que va creciendo Poco a poco Suscríbete Y activa la campanita Notificaciones Para que YouTube Te avise Cada que subamos Algún nuevo video Y por favor Síguenos A nuestras redes sociales Facebook Instituir Y Tik Tok Si quieres estar enterado De todo lo que pasa En el fútbol mexicano Del mundo Así como del equipo De los Tigres Sobre todo Si eres fan De ese equipo Ve y síguenos Y pues nada Yo soy Alex Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!